acorde al saludo este es el vídeo blog 29 de septiembre 2014 se termina este mes esta semana comenzamos octubre el miércoles vamos a empezar mirando los futuros de los principales índices este estado el famoso y m quería que prestaramos atención a lo que está sucediendo en el gráfico mensual las velas magentas lo que está sucediendo en el semanal el diario ya tenemos señal de cortos prestamos nivel de soporte importante esto parece un gero en shoulders en un horizontal y lento y después podría venir un vertical y rápido que lleve los precios al 16 mil lo primero iríamos por los 740 después tiene mucha fluidez 554 y después 436 en caso de tener una corrección igual puede ser un mínimo mayor para continuar en el gráfico semanal el tema es el mensual que viene mostrando agotamiento por estos niveles en el dado el s&p también tenemos una un ral importante en la mensual hay magenta hay rojas en el gráfico semanal y hay rojas en el escáner en el gráfico diario los rebotes son vendibles aquí en cuatro horas tenemos un retroceso por debajo de clúster de niveles este rebote podría ser vendible estamos en un nivel de soporte en 60 minutos esto está siendo grabado a las 6 02 de la mañana del día lunes 29 este es el nasdaq cuatro horas mensuales pues vemos de los gráficos marcos mayores mensual extendida múltiples verdes hace mucho no vemos una vela gris ni roja en este marco de tiempo fíjense cuánto lleva esto en rally pues el momento lo está advirtiendo el gráfico diario hace una visita a ese ese rally al semanal y diario encuentra vendedores de la importancia de graficar estos niveles es un desarrollo propietario nuestro nos ayuda mucho a saber dónde están parados los vendedores y los compradores vamos a tener soporte por estos niveles pero si lo rompemos vamos a seguir cayendo por ahora esperaría un mínimo mayor fallido de cuatro horas para acortarme en el nasdaq este es el oro gráfico mensual está advirtiendo algo que puede ser interesante fíjense acá esto rompe este estos boxes vamos a buscar los 1100 y posiblemente los 1060 después el 959 tenemos fluidez esto sería una gran b una gran b en el gráfico mensual y caeríamos más por acá encontrar reacción soporte de hecho lo tenemos en cuatro horas esto puede buscar 1229 se ve el largo está encima de clusters de 30 de hora de dos horas inclusive de cuatro y buscar el diario y la semanal y este es petróleo un gráfico mensual en soporte gráfico semanal un reaccionando un poquito tiene congestión hacia arriba están 64 horas parecería más corto que largo a menos que rompa este punto de control de hora que es por el 93 43 día 93 86 y si falla otra vez podría estar en juego el punto de control diario que hubo un rebote pero se encuentra con cuatro horas un nivel importante de resistencia veamos los principales ADR colombianos las acciones colombia van a estar arriba más adelante un problema técnico pero mirando los ADR también tenemos un poco de información de lo que está sucediendo este es van colombia en la mensual es un retroceso importante una vela que niega casi tres meses anteriores la que está apareciendo en septiembre en una zona de venta que es el punto de control gráfico mensual en la semanal estamos visitando línea amarilla y en la diaria estamos haciendo máximos y mínimos menores hay presencia de volumen en las últimas cuatro o cinco sesiones lo que puede indicar que esto está encontrando un piso y ya estamos en 60 minutos por encima de boxes o sea que esta acción podría reaccionar por estos niveles ya comenzó su rebote en 60 minutos miren cómo aparece la vela magenta indicando que ya es hora de favorecer largos ecopetrol es otra acción que se ve en la gráfica mensual rompiendo pibuda anterior creería yo que no obstante está un poquito extendida la baja todavía no tenemos un volumen de capitulación de vendedores todavía creo que le falta un poco estamos esperando nuevos boxes en la diaria para buscarle un largo contra tendencia en 60 minutos hay que decirlo ya empezó ese rebote ya tenemos velas verdes encima de boxes en 4 horas por encima de 32.20 puede venir algo de demanda el tema es la ruptura de este nivel semanal es un nivel muy importante y lo que sucede de ahí para abajo es que hay fluidez incluso hasta los 28.60 se ve pronto más claro en el gráfico mensual aquí hay más fluidez hasta 27.81 sería un nivel de soporte para la acción de ecopetrol y el GXC que es el ETF que sigue este no es ahora si este es el ETF que sigue al call cap 240 minutos sobrevendido vienen rebotes viene la mensual este es un tema que no me no me gusta para nada porque si caemos más vamos a buscar pibuda anterior 15.26 estamos muy sobrevendidos en este gráfico diario puede venir un rebote lo ideal en la diaria es esperar boxes ya en 60 minutos encontró el piso con una vela magenta comenzó el rebote 4 horas vela magenta puede venir rebote por estos niveles ahora lo que si es cierto es que después de un rally esta fue la negación de este movimiento este máximo menor podría fallar y aparecer un mínimo mayor hay que tener esa doble hipótesis por ahora favoreciendo largos contra tendencia en GXG en los marcos intradía y en la diaria esperando boxes para tener una mayor claridad y volumen en las últimas sesiones si es un volumen no muy significativo pero vamos a ver como se ve acá un poquito por encima del promedio pero esto es un sell off muy fuerte o sea que buscando un largo contra tendencia en GXG es el plan para esta semana estos días Avianca es otra que estaba bastante golpeada en las últimas sesiones está volviendo a visitar un nivel de soporte desde el IPO o sea que puede haber compradores por estos niveles no hay boxes en el gráfico diario 240 minutos no tienen nuevos boxes esperando que aparezcan aunque 60 minutos ya insinúa un posible rebote y hay magentas en la caída hay doble call en 240 lo más inteligente es esperar nuevos boxes porque ese rebote no va a ser vertical y rápido lo que se está estabilizando y después encontraríamos una entrada de buena calidad vamos a ver rápidamente otros ETFs que son importantes como los financieros el XLF en gráfico mensual pues ya sabemos el rally tan importante que ha tenido en los últimos meses y obviamente la corrección se ve inminente ahora estas tendencias estas tendencias alcistas encontrarles el techo es muy complicado porque los retrocesos todos han sido negados entonces este retroceso vendía no debería romper esta zona de soporte la parte superior del box anterior y este habría que esperar que lo rompa ya en el gráfico diario lo hizo los rebotes serían vendibles y teníamos posibilidad de ir a buscar menores precios como 22.80 muy pendientes de este sector es líder y el hecho que se debilite diría que el mercado podría ver menores precios transporte es otro sector también muy importante vamos a ver qué sucede por estos niveles y en la semanal ya aparece una vela gris visitando POC si lo rompe vamos al unfair low 45.45 está extendido el movimiento en la mensual podríamos dejar una vela de estas características y el 41.64 puede ser un nivel a visitar magentas en navegador en los rallies el aeration no funciona mucho 60 minutos y 240 rebotes soy vendedor de rebotes siempre teniendo en cuenta los niveles hay nuevos box en el diario puede incluso visitar el 52.88 pero si sería un rebote para un máximo menor o para continuar en la tendencia que no hay nada que diga que esto ha terminado y vamos a terminar con el tango lima tango el bono del tesoro de 20 años que vuelve a encontrar compradores que sigue siendo bullish en la gráfica mensual esto es de 130 125 130 no creo que vamos a hacer un máximo menor aunque cabe dentro de las posibilidades estamos en una zona de resistencia importante POC y línea amarilla en el gráfico diario o sea que el mercado podría ser un encontrar vendedores por estos niveles y formar un máximo menor en el gráfico semanal está dentro de las posibilidades eso es lo que teníamos para hoy en el transcurso de la mañana suben los gráficos con el scanner redditum a el grupo de google plus así que estén muy pendientes lo estaremos notificando vía twitter yo soy Juan Villegas muchas gracias nos vemos mañana y